El Servicio Público de Brunsville, o BPV por sus siglas en inglés, dio a conocer que durante esta crisis de salud pública han aumentado los casos de estafas. Esto por medio de llamadas telefónicas donde se hacen pasar por empleados de una compañía solar y le piden una tarjeta de $350 que aseguran que si no hacen el pago, sus servicios serán desconectados. BPV informa que no hacen visitas domiciliarias no solicitadas o llamadas exigiendo pago. Agregan que sus empleados portan una identificación con el logotipo de la agencia. Si usted recibe una llamada o visita de este tipo, llame a un representante al número de teléfono 956-983-6121 o a la policía de la ciudad de Brunsville al número de teléfono 548-700.